Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Chan, yo soy cofundador de Tucambista.pe A ver, nosotros en Tucambista acabamos de cerrar una alianza con Rappi. ¿En qué consiste esta alianza? Nosotros estamos en constante búsqueda de beneficios para nuestros clientes y nosotros ya teníamos un programa de recompensas para los clientes que recomendaban Tucambista a sus amigos y familiares. Lo que hemos hecho ahora, a partir de la alianza con Rappi, es permitir a nuestros clientes convertir sus recompensas de Tucambista en un código de descuento que pueden utilizar en Rappi para pedir lo que sea cuando lo necesiten. Los principales beneficios para nuestros clientes son que a partir de ahora tienen valor más allá de Tucambista. Es decir, si un cliente cambia dólares con Tucambista y recomienda nuestra plataforma, nosotros le entregamos 5, 10 o 20 soles en créditos que hasta hace unas semanas únicamente podía utilizar para cambiar más dólares con nosotros. Hoy, a partir de esta alianza, el cliente podrá convertir esos créditos que le entregamos en Tucambista en créditos Rappi. Lo único que tiene que hacer es entrar a nuestra plataforma, a nuestra sección de recomienda y gana y en ese momento podrá haber una opción para convertir sus créditos Tucambista en créditos Rappi. Le entregamos de manera automatizada un código de descuento, el cliente tiene que entrar a su aplicación de Rappi, coloque el código de descuento que le entregó Tucambista y suficiente. Con eso ya podrá empezar a disfrutar de este beneficio que hemos hecho entre las dos marcas. Con esta alianza, lo que buscamos es trabajar en dos objetivos principales dentro de Tucambista. El primero de ellos, fidelizar, darle más beneficios a los clientes que utilizan nuestra plataforma. Y el segundo, captar clientes. Porque como esta entrega de créditos está acompañada de nuestra campaña de recomendación, lo que buscamos es que nuestros clientes que ya conocen la experiencia de Tucambista, que están contentos con nuestro servicio, se la recomienden a amigos, se la recomienden a familiares y por eso nosotros los vamos a recompensar. Los recompensamos con créditos de Tucambista que ahora pueden convertir en créditos Rappi. Nuestro objetivo es duplicar nuestra base de clientes en el 2022. Hoy atendemos a más de 25.000 clientes, hemos atendido más de 110.000 operaciones y hemos cambiado más de 1.200 millones de soles. Nuestra intención para el 2022, a partir de programas de beneficios como el que acabamos de lanzar con Rappi, es cambiar más de 3.000 millones de soles. Por eso es que constantemente estamos en búsqueda de mejores beneficios para nuestros clientes. Esta alianza la estamos comunicando por distintos medios. De hecho, hacemos comunicación orgánica a través de nuestras redes sociales, a través de mailing dirigido a nuestros clientes y a través de banners entre nuestra página web. Pero también estamos invirtiendo en pauta digital. A través de pauta digital, las personas que todavía no conocen Tucambista también se pueden enterar de que existe este beneficio y los invitamos a probar nuestro servicio. Además, estamos empezando, afortunadamente, a aparecer en distintos medios escritos y digitales comunicando esta nueva alianza con el objetivo de captar clientes y que sepan que en Tucambista pueden recibir más valor por su dinero. No únicamente cambien dólares con nosotros, sino que también tienen ahora beneficios cruzados con otras marcas tecnológicas, al igual que nosotros, como es el caso de Rappi. Nuestra estrategia para lograr que nuestros clientes utilicen este beneficio es siempre mantenerlos informados. Nosotros tenemos una estrategia de comunicación continua con nuestros clientes de comunicación dirigida donde le informamos de manera constante uno, cómo puede ganar créditos de Tucambista para convertirlos luego en créditos Rappi. Le informamos cuántos créditos ya tiene acumulados para que los utilice o los convierta en créditos Rappi. Y también le avisamos cuántos créditos ya ha consumido, cuántos créditos ya ha utilizado para que sepa cuánto está ahorrando con nosotros o cuánto beneficio se ha generado para el cliente a través de la utilización de Tucambista en el tiempo. Para el 2022, definitivamente, en Tucambista vamos a seguir trabajando en conseguir más beneficios para nuestros clientes. Nosotros, al ser una empresa de tecnología, lo que buscamos en el mercado es aliarnos con otras marcas de tecnología, así como Rappi, por ejemplo, que nos permitan dar beneficios cruzados a nuestros clientes. Lo que queremos es darle el mayor posible a nuestros clientes por transaccionar con nosotros. Afortunadamente, esto ha permitido que nosotros crezcamos mucho en el último año. Hemos triplicado nuestra operación. Nuestro objetivo es seguir en esa senda de crecimiento, seguir buscando beneficios para nuestros clientes y probablemente, hacia fines del próximo año, empecemos a explorar algún negocio paralelo o al de cambio de moneda, como por ejemplo, puede ser el de criptomonedas o pueden ser las remesas al exterior.